El capitán de este barco que quiere apuntar en 2018 a ir Messi a darme. Conoce el Barcelona, mi amigo. Conoce el Barcelona, esperemos que sea un poco de gol. Así es, un poco a Messi. Bueno, esperemos que no pase lo que hemos llegado al final de la última copa Messi. La revancha de Messi. La revancha de Messi con Zarrabos, sorprenden mil desplazes. Aquí en el espacio de su nuevo estar, el aro y trova a pintar. Y el aro y trova a ir Messi, le dio. ¡Dole! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Argentura, Argentina, Argentina 5-0!